Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva transmisión de Poder Joven Radio y Televisión. En esta ocasión estamos iniciando un nuevo programa de Control-V. Yo soy Sergio Martínez, qué gusto que están con nosotros. Hola Sergio, yo soy Samantha y el día de hoy nos ha surgido una pequeña duda con respecto a qué es sexo, qué es género y qué es sexualidad. No estábamos muy seguros de cuál era la diferencia, es por eso que mandamos a nuestros corresponsales a la calle para que le pregunten a la gente si es que ellos sí lo saben. Bueno, pues vamos con nuestros corresponsales. ¿Dónde estamos amigos? Así es Sergio, en este momento nos encontramos en algún punto de la ciudad, no vino con nosotros Sam porque ella está en alguna otra parte, ya ahorita la veremos. Estoy aquí en cambio con mi compañera acá. Hola amigos, el día de hoy Sergio y yo nos vamos a dar a la tarea de averiguar qué es lo que saben los hidalguenses acerca de las diferencias entre sexo, sexualidad y género. Las saben ustedes, acompáñenos. Ok amigos, entonces me encuentro con Rafael, él tiene 15 años, estudia la prepa y vamos a ver qué tanto sabe acerca de estos temas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre sexualidad, sexo y género? Sí. ¿Cuáles son? El género sería hombre, mujer, travesti, el sexo sería las relaciones sexuales y el... ¿qué otra pasión me dijiste? Sexualidad. Y la sexualidad son tus preferencias, ¿no? Ok. ¿Estás seguro de tus respuestas? No. ¿No? No. Ok. Ahora nos encontramos con nuestra amiga Andrea, quien amablemente accedió a contestar también nuestras preguntas. Primero que nada, ¿sabes cuál es la diferencia entre el sexo, la sexualidad y el género? Sí, creo que sí. Entonces, ¿nos podrías decir qué es el sexo? El sexo, digamos que es con lo que naces, como el... ajá, sí, como naces. De acuerdo. ¿La sexualidad entonces? Es hacia dónde te diriges, qué preferencias sexuales tienes, hombre y mujer. ¿Y el género? Y el género... creo que sería cómo te identificas, ¿no? Como hombre o como mujer. Ok. Bueno, entonces ahí tenemos la aportación de nuestra amiga, quien ya nos dio bastantes ideas sobre qué es esto. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Sí, por nada. Ellas son Karime y Angélica, tienen 17 años y nos van a contar qué saben acerca de estos temas. Ustedes, chicas, ¿saben cuál es la diferencia entre sexualidad, sexo y género? Pues, género es como hombre y mujer, ojo, masculino y femenino. Y sexualidad es como a lo que estás... a ser lo que... bueno, lo que te gusta o así. ¿Y sexo? ¿No? ¿Tú? Pues es como... lo que te diferencia de un hombre o una mujer es como tu aparato reproductor. Bueno, tú... ajá, sí. Ok. Me entienden, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y tú? ¿Concuerdas? Sí. Ok. Bueno, gracias, chicas. Ahora nos encontramos con nuestra amiga Shiden, quien también nos va a apoyar contestando estas preguntas. Primero, seguramente has escuchado que se habla mucho sobre el sexo, la sexualidad y el género. ¿Tú tienes una idea clara de cuáles son las diferencias entre estos tres conceptos? Pues, más o menos. Entonces, ¿nos podrías decir primero que nada qué es el sexo? Pues, sería como... relaciones entre dos personas. Ok. ¿Y la sexualidad? Ay... este... pues, sería como... lo que tiene que ver con tu cuerpo. Bueno, con el cuerpo de cada persona. Como de manera personal te refieres. Ok. ¿Y el género? Pues, es... si es hombre o mujer, ¿no? Ok. Bueno, ahí tenemos entonces una idea clara. Tal vez no tanto, pero ahí está. Entonces, muchísimas gracias, Shiden. Continuamos. Y bueno, amigos, ella es Araí, tiene 25 años. Y vamos a ver qué tanto sabe de la diferencia entre sexualidad, sexo y género. ¿Cuál es la diferencia en cada una de ellas? Pues, género es lo que nos define, ¿no? En hombre o mujer. Ok. Eh... sexualidad. Pues, la sexualidad es... es... La interacción, ¿no? Podría ser entre hombres y mujeres. Ok. Sexo, pues, igual, define eso, hombre o mujer. Ok. Perfecto. Ahora que hablaste de la sexualidad y dijiste que entre hombres y mujeres, ¿te parece algo exclusivo de hombres y mujeres? ¿La sexualidad? Ajá. El ejercicio de... Pues, sí, ¿no? Ok. Gracias, Araí. Nos encontramos ahora con nuestros amigos Félix y Dulce, quienes amablemente accedieron a contestarnos estas pequeñas preguntas. Seguramente ustedes han escuchado que siempre se habla sobre lo que es el sexo, la sexualidad y el género. Eh... yo quisiera saber primero si ustedes tienen alguna idea sobre en qué se diferencian y qué son cada uno de ellos. ¿Dulce? Eh... sexualidad y sexo. Ajá. Bueno, yo pienso que el sexo es lo que nos distingue a cada persona. O sea, si eres masculino o femenino, ¿no? Ajá. Y la sexualidad, pues, ya sería más entre relación... entre las personas, pues. Ok. Y hablando un poco entonces del género, ¿cuál sería esa diferencia? Este, masculino y femenino. Entonces, esa sería la diferencia entre sexo, sexualidad y género. ¿Ustedes qué tan presente lo tienen esto en su vida? Es decir, ¿cómo conviven con la sexualidad, con el género y con los roles de género también? Pues, día tras día. Por ejemplo, yo estudio enfermería y, pues, voy a dar mis prácticas a los hospitales y, pues, es obvio que vas a estar distinguiéndote con mucha gente, ¿no? Claro que sí. ¿Y tú, amigo? Pues, yo en mi trabajo, trabajo en abarrotes y, pues, yo estoy acostumbrado a ver diferentes tipos de sexos, ya sean como los bisexuales y todo eso. Y estoy acostumbrado a vivir con ese tipo de personas. No tengo ninguna complicación con eso. Perfecto. Pues, muchísimas gracias. Continuamos. Ellas son Joss y Samantha y tienen 17 años y también nos van a contar qué saben acerca de este tema. Chicas, ¿conocen la diferencia entre sexualidad, sexo y género? ¿O saben qué es cada una de ellas? La sexualidad es, pues, tener... No, no, no. No, otra vez, por favor. No. A ver, déjame clave. No te preocupes. Sexualidad, sexo y género. Es, pues, tener relaciones sexuales con otra persona. Sexo. Género es lo que te identifica como, pues, entre niña o mujer. Y sexualidad. ¿Joss? Joss. Es cuando... Ay, no sé. ¿Tú tampoco, Sam? No, yo tampoco. Ok. Bueno, gracias, chicas. Adiós. Yo soy Katia Montiel. Yo soy Sergio Martínez. Regresamos al estudio. Bueno, y estos fueron nuestros corresponsales, Sergio y Samantha. Así que, ahora, después de este pequeño sondeo, vamos a explicarles qué es el sexo. Según la ONISEP, el sexo es el conjunto de diferencias biológicas entre hombres y mujeres. ¿Y cuáles son estas diferencias biológicas? Para eso hay que ponernos un poquito serios, porque tenemos varias. De acuerdo. Entonces... Lentes de seriedad. Comencemos. Las principales diferencias se encuentran en los aparatos reproductores masculino y femenino. Bueno, el aparato femenino está conformado por... Las trompas de falopio, el útero, la vagina y la vulva. El aparato reproductor masculino tiene bastantes más. Ya que son los testículos, el pirídimo, conductos deferentes, reciclo seminal, pene, escroto, próstata y glándula de cover. Bueno, entonces, ahora que ya nos ha quedado claro qué es sexo y cuáles son las diferencias físicas de este... Bueno, pues ahora que ya conocemos lo que es sexo y las diferencias físicas entre hombres y mujeres, vamos a saber qué es sexualidad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad humana se define como un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Y es así como llegamos al género. ¿Qué es el género? El género es un conjunto de construcciones socioculturales que están presentes en diferentes tiempos en la sociedad. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto significa que no son construcciones fijas, sino cambiantes y transformables entre hombres y mujeres. Así es que ya lo saben. La próxima reunión familiar que tengan ya saben de qué platican. Agradecemos este espacio al Poder Joven Radio y Televisión de Hidalgo. Al Instituto del Gense de la Juventud. Al Instituto Mexicano de la Juventud. A Sede Sol. Y a todos nosotros que hacen posible este programa. Yo soy Sergio Martínez. Yo soy Samantha Quintero. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.